En el sector Los Flares II, Barrio Nuevo, lo cual tenemos una cuanta problemática aquí en el sector. Por ejemplo, los medicamentos de ahí de la policlínica, que no los estamos recibiendo como debe de ser. También tenemos problemas con los filtrantes, las calles que se llenan bastante de agua cuando llueve. También tenemos problemas con los árboles, la cual también estamos solicitando la poda para que el departamento correspondiente del ayuntamiento nos pueda ayudar. También tenemos aquí la problemática del alumbrado, de las lámparas, lo cual estamos optando porque no pongan el alumbrado porque se están haciendo muchos atracos aquí en el sector. Y así sucesivamente, muchas problemáticas aquí en el sector. Pero si Dios lo permite, con Dios adelante, nosotros esperamos que las autoridades correspondientes nos ayuden ahí. Gracias por ver el video.